Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del Suzuki Jimny más deseado que llega desde Japón y es obra de Liberty Walk. Bueno, como sabemos, sensacional esta preparación del mencionado especialista automotriz Liberty Walk sobre el famoso todoterreno japonés y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, como sabemos, la nueva generación del modelo Suzuki Jimny se puso a la venta en septiembre del año 2018 en mercados como por ejemplo en el de España, en Europa y desde su lanzamiento tuvo un éxito comercial sin paliativos. Si bien surgió un inconveniente que obligó a su retirada prematura del mercado y bueno, efectivamente el Jimny fue otra víctima más de los estrictos límites de contaminación impuestos por la Unión Europea a los fabricantes de la automoción. Y bueno, esta falta de ejemplares disponibles supuso un encarecimiento de su precio en el mercado ocasión y es que en el momento de su lanzamiento el Jimny tenía como precio partidas 17.000 euros, algo así como 14 millones de pesos chilenos. Pero con esta situación ya tiene como precio 27.000, es decir, aumentó hasta en 10.000 su valor, lo que supone un 59% más. Bueno, lo cierto es que mucho de su éxito arrollador se debe a su estética de auténtico 4x4 que le ha hecho ganarse muchos adeptos. En Japón también goza de mucho éxito y especialistas de la personalización de máquinas como la compañía Liberty Walk no dejó pasar la ocasión. Este preparador presentó un kit de carrocería para el modelo Jimny que adopta una estética más deportiva pero sin perder ningún ápice de su espíritu genuino. Las modificaciones más importantes están en la parte frontal que poseen unos faros diferentes así como una parrilla rediseñada y un parachoques con una tira de luces LED diurna horizontales. El capó también posee una toma de aire que aparte de tener una función estética permite mejorar la refrigeración de su bloque. Bueno, en la vista lateral de este Jimny de Liberty Walk se aprecia una de las modificaciones más significativas dado que el sistema de escape termina en el lado izquierdo con una pareja de silenciadores hecho con acero inoxidable como si fuera un Mercedes modelo G63. Bueno, también destacan los pasos de ruedas y las taloneras más anchas. Aparte de un deflector para el viento en las ventanillas laterales, todo el exterior está terminado con una pintura negra o brillante. Para las llantas ahí existen diferentes posibilidades con acabado brillante o gris mate. En los dos casos con neumáticos marca Yokohama. El interior destaca con una tapicería de cuero negro que cubre los asientos aparte de unas alfombrillas también personalizadas. Y bueno, con esto me despido. Adiós, camifuera, chao.